¿Vale? Bueno, pues, disculpar la demora, como bien decía Cristina, la tecnología, pues, cuando quiere falla y cuando no, no falla. Ya estamos de vuelta del verano, vamos a empezar aquí a darlo todo y a trabajar y a que empecemos a recuperar el control de nuestra máquina y, a ver, que no se me cancele, y a trabajar ideas dentro de unos días para volver a empezar. Vamos a quitar eso que nos hemos pasado, ¿vale? De momento vamos a arrancar con la clase de experiencia gastronómica, que es la clase fundamental que deberíais de ver todos los clientes al comprar la máquina para recordaros funciones, pasos y iros poniendo un poquito el diagrama. Y luego tenemos también a clientes que ya sois veteranos que necesitamos un reciclado de vez en cuando, nosotras las pedimos. Así que vamos con ello. Yo voy a elaboraros un menú completo. Es algo que intentamos que controléis la cocción en los tres cuerpos de la máquina. Voy a trabajar un menú completo de pisto con pescado, patatas y huevos. La receta es con lubina. Sabéis que todos tenemos que congelar el pescado. Yo no tenía ayer las lubinas el suficientemente tiempo congelado como para poder consumirlo en casa, con lo cual he puesto unos lomitos de merluza. Así os vale. La misma receta para distintas versiones. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a trabajar con las dos máquinas y voy a empezar a trabajar, a hacer mi pisto con pescado al vapor. Me pongo todos los ingredientes y que, mientras los preparo, que os diga Cristina qué es lo que va a empezar ella a elaborar para yo ir preparando los ingredientes y hacerlo todo en el tío. Cristina, adelante. Bueno, pues yo voy a hacer también, o sea, hoy se trata de hacer un repaso un poco de todas las funciones que podemos aprovechar con la máquina, ¿vale? Para que le saquemos el máximo partido. Entonces, yo voy a empezar haciendo una focaccia para que podamos repasar la función de las masas, ¿vale? Entonces, voy a hacer una focaccia que tenemos aquí. Es una focaccia de tomate cherry, ¿vale? Bueno, me vais a permitir que gire un poquito la máquina para que pueda ver bien la receta. Y, bueno, lo primero que nos dice es que mezclemos en un bol, bueno, como es muy poquito, pues en un vasito, todos los ingredientes que van a ir por encima de la focaccia. Entonces, aquí tengo un poquito de orégano, sal y un poquito de ajo en polvo, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a mezclar con el aceite, que no quise hacerlo antes y así lo hago delante. Y lo vamos a dejar, bueno, nos dice tres o cuatro cucharadas, pero ya ves que yo lo pongo un poquito a ojo, ¿vale? Voy a continuar. Me pide 300 gramos de agua. Recordad que con las masas es muy importante que respetemos el peso que nos está pidiendo, ¿vale? Porque ahí sí que está muy calculado el agua con la harina y es fundamental. Puede ser que incluso, aunque respetemos todas las cantidades, en alguna ocasión, pues porque la harina sea muy absorbente, pues no todas las harinas son exactamente iguales. Y puede ser que tengamos que ajustar un poquito, pero si nos ajustamos al peso serán muy pocas veces la que esto nos pase. Bueno, pues nos pide 300 gramos de agua. Como va de gramo en gramo, ya está. Vale. 300 gramos de agua. Le daríamos al siguiente. Nos pide una pastillita de levadura fresca. Por favor, siempre levadura fresca de panadería. Y si no tenemos de esta, de la que es deshidratada. Pero lo que no va a servir nunca es la levadura rollada, clásica que conocemos casi todos para bizcochos. Esa no va a hacer ningún tipo de efecto. Entonces le ponemos una pastillita. Continuamos. Una cucharadita de azúcar. Bueno, pues es que... El azúcar también nos va a ayudar a que la masa quede más blandita. ¿Vale? Nada más. Por dentro. Bueno, 30 gramos de aceite de oliva. Y el aceite de oliva. Se va a cambiar. Pero... Siguiente. Bueno, colocamos el cubilete. Vale, y ahora nos va a templar los líquidos a 37 grados. Esto que parece una tontería es muy importante también a la hora de hacer la masa. Porque va a hacer que esté templada y eso hace que en el horno también esté luego mucho más esforzoso. Veréis que incluso hay muchos bizcochos que ya nos pide esta temperatura a 37 por lo mismo. Porque ya que no le vamos a poner ningún conservante para que aguanten más tiempo, pues hace que estén más blanditos. ¿Vale? Bueno, mientras se va templando este agua... Ana, ¿quieres que siga o quieres empezar? Necesito empezar, necesito empezar. Por eso decía que... Y va a tener eso. Vale, la receta me pide que ponga 200 gramos de cebolla cortado en cuartos. Lo tenemos preparado y así cocinaremos más deprisa. ¿Vale? Me sobra un trozo. Lo siento mucho, va para adentro. Aquí no se desperdicia nada. Le damos al siguiente. Un diente de ajo, que lo tengo aquí. Le damos al siguiente. 100 gramos de pimiento. Rojo. Vale, cortado. Mirad, en trozos, más o menos, como de 3 centímetros, una cosita así. 100 gramos. La verdura que me sobre troceada, no me importa, la voy a utilizar luego. Ahora os lo explico, cuando la haya puesto. Venga, le doy al siguiente. Me dice 100 gramos de pimiento verde. A ver. A ver, verde. Vale. 100 gramos de pimiento verde. Vamos a ver. Vale. Le damos al siguiente. Ponemos 200 gramos de calabacín cortado en taquitos. Muy bien. A ver. Vamos por 155. Vale. Ahora os voy a dejar esto aquí al verde para explicaros una cosa que quiero enseñaros. Vale. Y 50 gramos de aceite de oliva. Venga. Perfecto. Perfecto. Le damos al siguiente. Colocamos la tapa y colocamos el cubilete. Bien. Le damos al siguiente. Y lo vamos a trocear en velocidad 4. 4 segundos. Le damos al siguiente. Le mantenemos el cubilete. Y le vamos a poner 10 minutos. Pero quiero enseñaros. Este sería mi troceado. Mirad. Si a mí me gusta un poquito más. A ver. Me voy a acercar. Mirad. ¿Vale? Si a mí me gusta así. Porque voy a hacer mi piste y me gusta así de grande. Lo dejo así. Si quisiera hacerlo un pelín más pequeño. Es tan fácil. Como volver a poner la tapa verde. Y recordad. Le damos la flechita para atrás. Le damos. A ver. La flechita para atrás. Le voy a poner 2 segundos en lugar de 4. A ver. A ver. Aquí. Y le vuelvo a subir. Al 4. Entonces hago. Como a mí me guste. Os lo vuelvo a enseñar. Para mientras que se sofríe. Darle paso a Cristo. Vamos a un vistazo. Mirad. ¿Lo veis? Un poquito más pequeñito. Pero ya os digo que eso es a vuestro gusto. Así se me cae. Venga. Mantén las latas van en puente. Y le dejo los 10 minutos a 120 grados. Y lo inverso. Velocidad cuchara. Continúa Cristina. Bueno. Aquí lo que hemos hecho es temblar los líquidos. Y ahora lo que me va a pedir es que añada la harina de fuerza. Esta focaccia lleva harina de fuerza y harina de trigo normal. ¿Qué diferencia hay entre las harinas? Me pide 200 gramos de harina de fuerza. Ahora os cuento. Pues la diferencia es la cantidad de gluten que tiene cada una de las harinas. De hecho. Se especifica en el paquete. Viene con un simbolito así como una especie de W. Y suele ser unos 300. El de la harina de fuerza. Y el otro es un poquito menos. Bueno. Pues la diferencia es esa cantidad de gluten. Y lo que va a hacer es que el gluten nos va a dar muchísima masa en la asistida. Entonces es importante que cuando quiero que me quede más blandito y más esponjoso la masa. Sí que utilice la harina de fuerza. Entonces para masas como suizos. Pues los conterreyes. Etcétera. Siempre harina de fuerza. Para otro tipo de masas. Pues a lo mejor la puedo sustituir por la harina normal. No hay problema. Pues una masa de pizza. Una masa de pan. Pues van a quedar un poquito menos esponjosos. Pero a lo mejor no pasa nada. No pasa tanto como cuando es un roscón que su especialidad es que quede bien blandito. Bueno. Nos pide una cucharadita de sal. Muy bien. Y bueno. Y ahora pues lo vamos a amasar. Un minutito. Amasar en función espina. Esta función la valoramos muy poco. Pero el no tener que mancharnos las manos. El no manchar toda la encimera avanzando. Pues la verdad es que nos viene muy bien. Ana te doy paso. Y ahora continúo yo con la siguiente. Perfecto. Aquí estamos. Voy a empezar. Mientras se está haciendo el pisto. Me dice la receta que vaya preparando el recipiente barón. Lo voy a preparar y ya empiezo con la otra receta. Me cojo. El recipiente barón. Lo vamos a poner aquí delante para que lo veáis bien todos. ¿Vale? Y me dice que le vaya colocando las patatas. Tenemos. Unas patatas. Cortadas en rodajitas. Con cuatro milímetros. O un poquito menos. ¿Vale? Las vamos a colocar. Que las tengo ya peladitas y cortadas. Para ir más rápido. Y no perder el tiempo. Bueno. Y las vamos a poner alrededor del barón. Así. Ahora os lo enseñaré bien. Las tengo que tener. Las tengo en agua con sal para que no se explique. ¿De acuerdo? Las vamos a ir poniendo. Todas así. Preparaditas. Porque en el medio voy a poner unos huevos. Ya sabéis que hay que aprovechar el baroma. Baroma significa vapor y aroma. Entonces. Cuando nosotros cocinamos a 100 grados de temperatura. Nuestro termomix está oscilando. Hace 95, 100, 95, 100, 95, 100. En el momento que nosotros cocinamos en temperatura baroma. Vamos en 100 grados del mismo. ¿Qué nos va a ayudar esto? Pues a tener una energía gratuita. En la cual vamos a poder trabajar nuestras verduras. Carnes, pollos, huevos, frutas, panes, bizcochos. Es una energía gratuita. Y aquí nos vamos en tiempos de derroche. Vale. Colocamos bien todas las patatitas. Alrededor. Y le ponemos. Unos huevos. Los huevos los tengo envueltos en piel transparente. Podemos cocer los huevos dentro del termomix en el cestillo. Y podemos cocer los huevos abiertos en piel transparente. Tipo poché. Pero si yo quiero aprovechar mi tiempo para mi plato principal. Que va a ser este. Pues yo le pongo los huevos envueltos. Para que no me contamine ningún alimento. Así sería. Espero que lo veáis. La fuente de patatas. Con huevos. Y ya lo tendría preparado. Y como me dice. Bueno. Pues mientras está ahí cocinando. Que le queda ahí unos segundos. Que lo vaya preparando. Y me comenta. Que en la bandeja de arriba. Le tengo que poner las rubinas. Os he dicho que yo no iba a poner rubinas. Porque yo el pescado lo tengo que tener hiper congelado. Entonces. Cojo. He cogido unos lómitos de marluza. Y lo único que he hecho. Que os lo voy a enseñar. Para avanzar. Era. Coger un cachito de piel transparente. Como me indica la receta. Le pongo un poquito de aceite. Sal. Y pimienta. Y si queréis. Le podéis echar. En el caso de las rubinas. Una rodajita de limón. Que quedan espectaculares. Colocaríamos el pescado. En nuestro. Bandeja de Varoma. Y lo tenemos listo. Para cocinar. Vale. Lo dejamos aquí. Preparada. Cristina. ¿Quieres que te dé paso? O continúo. No te digo. No te digo. Cristina. Si me das paso. Adelante. Vale. Me has pillado las manos en la masa. Nunca mejor dicho. Bueno. Ha terminado de. De amasar. Y ahora lo que estoy haciendo. Es sacando la masa. Que como veis. Es una masa que queda blanda. Vale. Pero es que en este caso. Me lo especifica la receta. Que tiene que quedar así. Y la voy a dejar. Fermentar. Como no es una masa. Que voy a tocar con los dedos. Ni que voy a trabajar con ella. Pues no. No pasaría nada. Es. Es peor. Cuando es una masa. Que sí que tengo que trabajar. Luego después. Que es importante. Que no se nos quede pegada. Bueno. Pues nada. La retiramos del vaso. Y la dejamos fermentar. Unos 15 o 20 minutitos. Vale. Y ahora. Esto lo dejamos por aquí. Y vamos a continuar. Con otra receta. Entonces. Voy a cancelar la receta. Luego continuaré. Y voy a empezar a hacer. Algo que solo podemos hacer. Con este modelo. Exclusivamente. Que es que vamos a hacer. Unos caramelos toffee. Y para hacer los caramelos toffee. Pues necesitamos. Fundir. Fundir el azúcar. Bueno. Entonces. Vamos a localizar la receta. Empezamos. Esta receta. Tiene una cosa. Y es. Sí que es importante. Muchas veces. Cuando yo he cocinado con vosotros. Os he dicho. Que cuando cocinamos. Pues como cocinamos. Como cocinamos en casa. Pues que la cebolla pesa 170. Y me están pidiendo 150. Pues no pasa nada. Pero en este caso no. Porque de hecho la máquina se para. En cuanto compruebo. Que no he puesto los ingredientes. Tal cual me los está pidiendo. Y me lo especifica. Entonces. Si me dice que me ajuste. A lo que me está pidiendo la receta. Lo tengo que hacer. A rajatabla. ¿Vale? Porque si no. Es que es verdad que la máquina se para. Bueno. Continuamos. Me dice que forre una fuente con papel. Pues no. Pues ya la tengo yo aquí. Forrada. Una fuente. Pues más o menos pequeñita. Con papel de hornear. Y la tenemos aquí. Preparada. Vale. Continuamos. Entonces me pide 300 gramos. 315 gramos de azúcar. Nada. Ponemos el azúcar. Los 315. Aunque lo tengo pesado. Pero compruebo. Que está bien. Vale. 30 gramos de agua. Pues nada. El agua. 250 gramos de nata. Nata que sea de montar. Nata con un 35% de materia grasa. 250 gramos de mantequilla muy fría. Como me pide que esté muy fría. La tengo en la nevera. Cortada en porciones de 2 o 3 centímetros. Y una cucharadita de zumo de limón. Y de una a dos cucharaditas de esencia de vainilla. Una. Ahí. Vale. Vale. Colocamos la tapa. Y en esta ocasión nos pide el cubilete. No nos pide el cubilete, sino la rejilla anti salpicaduras. Esta rejilla permite evaporar. Permite evaporar, pero no se obstruye el centro, que es por donde podríamos salpicar y podría mancharse. Vale. Colocamos la rejilla y ahora ya simplemente es girar y que empiece esta función. Va a ser unos 25 minutos. Te doy paso en la persilio. Gracias. Vale. Pues la receta. Ya hemos hecho nuestro sofrito de nuestro cisto. Y me dice que lo siguiente que tengo que echarle es... Dice que coloque la bandeja de aroma, tan, tan, tan. Vale. A ver que no veo, señores. Perdónenme, perdónenme. Que envuelva los huevos en fil transparente. Perfecto. Que tape el aroma. Vale. Que añada 400 gramos de tomate natural triturado. Pues nada. 400 gramos. ¿Cómo tenemos nuestro tomate? Tenemos buena temporada ahora. Así que cogemos tomates. Y antes de comenzar la receta, trituramos y lo guardamos en frascos de cristal. O en un tupper. Y lo metemos en la nevera. Y no tenemos que comprar ningún tipo de tomate que ya llegue a conservar. Tomate natural. Lo trituráis de velocidad progresiva del 5 al 10. Y ya tenemos nuestro tomate casero. Vale. Le añadimos una cucharadita de azúcar. Ahí está. Una cucharadita de azúcar. Que es lo que va a hacernos quitar la acidez del tomate. ¿Vale? Le añadimos una pastillita de caldo. Esto es opcional. Que sea de verduras. Ahora os explico por qué os damos la opción. Un pellizco de pimienta. Al gusto. Y si no me gusta, no le pongo. Vale. Ponemos la tapadera. Y la receta. Os dice que situéis el recipiente varoma encima. Y lo tapemos. Le damos al siguiente. Y va a estar durante 25 minutos. Trabajando. A velocidad cucharón. Temperatura varoma. Y giro inverso. Vale. Os digo cosas mientras Cristina arranca. Y ahora empiezo con la otra receta. Importante. La temperatura varoma es lo que os decía. Podemos trabajar todo lo que queramos al vapor. Y aprovecharemos de hacer patatas y huevos. De hacer pescado. Podemos estar aquí en un tomate frito. Y hacer unas patatas para ensaladilla. Podemos estar aquí en un caldo de verduras. Y nos estamos haciendo un bizcocho al vapor. El día que lo descubráis. Os vais a dejar de entender el horno. Que está exquisito. Vale. Entonces acostumbraros a que el varoma no es el recipiente que vamos a utilizar para lavar las verduras. El varoma es el recipiente que nos va a quitar trabajo. Y nos va a ayudar a ahorrar de luz y el tiempo. Que es lo que más necesitamos. Vale. Antes os he dicho que me quedaba con verduras guardadas que me habían sobrado. Normalmente cuando sobra un trocito de pimiento. Sobra un trocito. Acaba cubriéndose en la nevera y acabamos tirando. Y por favor no hay que tirar absolutamente nada. Si he hecho un bizcocho y nos sobran verduras una vez o termino de echarlo. Y que salga un poquito más de bizcocho. No pasa absolutamente nada. Porque ese bizcocho lo vais a poder utilizar como fondo de nevera. Es decir. Yo tengo que hacer unas lentejas. Me pide un sobrito de unas verduras. Pues cojo esa cantidad. Lo sumo. 100 gramos de pimienta. 200 gramos de cebolla. O sea cuánto. Son 400 gramos de las verduras para las lentejas. Pues añado los 400 gramos del bizcocho y ya tengo elaborado. Automáticamente le he hecho las lentejas. Le he hecho el agua. Le he hecho el sal de pimentón. Y señores. Hemos quitado. Hay casi 10 minutos de cocción. Y hemos cogido una preparación que tengo. Que quiero hacer unas empanadillas. Pues cojo el pisto. Me cojo la empanadita. La masa. Me hago la masa. Me la cae bien y tomo la empanada. O la misma masa. La puedo hacer para las empanadillas. Que no quiero hacer la masa. Bueno. Pues comprar las blondas. Pero tenéis el pisto. Abrís una latita de atún. Y tenéis resuelta una comida o una cena rara. ¿Vale? Entonces. Y lo que sobra. O bien lo utilizo. Y hago un poquito más de pisto. O lo que hago es. Guardarlo. Y lo voy a una receta. Que se llama. Coca de verduras. En la que vamos a utilizar. Todas las mezclitas que nos han sobrado. Se van a trocear con aceite, sal y pimiento. Y le vamos a poner sobre una base de coca. Que es como si fuera la de pizza. Pero la masa caldada. Pues aquí con manteca. Con una tequilla. Y tenéis una cena. O un aperitivo de domingo. Maravilloso. Porca y con porciones. Y hemos aprovechado. Esos ingredientes. ¿De acuerdo? Vale. Antes de darle paso a Cristina. Voy a poner a hacerse el zumo de naranja. Como tiene que estar triturando. Así ella está. El zumo de naranja es algo fundamental. Rápido. E imprescindible. Y tomamos la naranja íntegra. Con todo su aporte. No vamos a perder nada. Absolutamente nada. De vitaminas. Y nos vamos a tomar la fibra. Que es lo que más nos interesa. Nos dice que pongamos. Cuatro o cinco naranjas. Como me gusta muchísimo. Pongo las naranjas. Cinco naranjas. Bien peladas. Sin nada de pasta. Vale. Le daremos al siguiente. Me dice que le ponga un limón. Bien pelado. Sin nada de pasta. Porque eso lo único que va a aportar. Es ambole. ¿Vale? Le damos a esto. Y nos dice que le pongamos. Entre 150 y 200 gramos. De hierro. Lo primero que nos va a hacer es ayudar a que la trituración salga completa. Y se deshaga bien toda la fibra. Y por otro lado lo que nos va a aportar es tres corajos. Y nos dice que le pongamos entre 50 y 100 gramos de azúcar. Eso ya va a ir a gusto del consumidor. A ver cómo veo señor. Lo que estoy a ver. Vamos a ponerle así. Estamos a ver. Le ponemos la tapadera. Le ponemos el cubilete. Le damos a siguiente. Y me dice que esté un minuto en función triturada. Así que como voy a emitir un poquito de ruido. Le voy a dar cosas a Cristina. Adelante Cristina. Hola. Bueno pues ahora ya continúo yo por aquí. Seguimos fundiendo el azúcar. Haciendo nuestros caramelos topping. Con el punto de azúcar. Que ya más o menos. Y ahora vamos a empezar a hacer una ensalada. Una ensalada con el eslabo. Algo un poquito diferente. Y vamos a ver cositas que nos pueden venir muy bien. Entonces. Semana. Me tiro donde no es. Vale. Ahora. Bueno. Como esta receta para poder hacerlo más rápido. Utilizo mi segunda máquina. Que es un ATM5. Y lo veo más pequeñito. Les voy a poner las gafas. Porque si no. Lo veo. Regular. Bueno lo primero que nos dice. Es que pongamos unos 150 gramos de lechuga. Pues lechuga iceberg. O si no. Pues lechuga romana. O la lechuga que nosotros tengamos. O que utilicemos. Pues en unos trozos de unos 5 centímetros. Pues bueno. Está troceada. Menos. Ponemos. Continuamos. Nos pide unos 600 gramos de agua. La verdad es que porque nos pone el peso. Pero si no. Se trata de ponerlo de forma que le cubra. Mucho menos. Colocamos el cubilete. Y esto que vamos a hacer ahora. Es un troceado. 6 segunditos. En velocidad. 4. Recordad que siempre que tenemos que trocear. El 4 o el 5. El 4. Un troceado un poco más grandecito. Pues para un piso. Una empanada. Porque quiero que los trozos se vean. Y si es más chiquitito. Pues en el 5. Pues una vinagreta de pimientos. Un sofrito. Vamos al 4. Un segundo. Cristina. ¿Me escucháis? Sí. Ana. Me dice el zumo que le añada medio litro de agua. Mirad. No le quitamos la tapadera. ¿Vale? La báscula está pesando. Sabéis que la tapadera no es hermética. Y va filtrando el agua. Perfectamente. Me está pesando. Voy por 260. ¿Vale? Puedes seguir hablando Cristina. Que así. Solo quería que veáis esto. Porque el zumo mío ya está hecho. Ahora vuelvo a interrumpir. Vale. No te preocupes Ana. Bueno. Lo que hemos hecho ahora es picar la lechuga. He preparado el cestillo en un bol. Y lo que voy a hacer es que la voy a escurrir. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Pues que estoy troceando la lechuga y además la estoy lavando. Muchas veces por ganar de tiempo compramos ensaladas ya troceadas. Pues fijaros que no se tarda nada y lo troceamos en un momentito. Vale. Pues nada. Dejaría aquí ya escurriendo la lechuga. Y continuo. Siguiente. Vale. Aquí me dicen que lo cuela a través del cestillo. Yo me he adelantado. Ahora le vamos a poner repollo. Repollo blanco. También cortado en trozos de unos 5 centímetros. Y unos 150 gramos de zanahorias en trozos. Colocamos el cubirete en la tapa. Y ahora lo vamos a hacer más pequeñito. Por eso nos vamos a ir a la velocidad 5. Además así aprovechamos y veis la diferencia. La interrumpo de nuevo. Vale. La del zumo. Vale. Me escucháis perfectamente. La del zumo. No necesita ninguna filtración. Vale. Es decir, con 5 naranjas estoy sacando 2 jarras de zumo. Si compramos zumo con conservantes estamos perdiendo el tiempo y el dinero. 5 naranjas, un limón, medio litro de agua y a tomar vitamina cura. Adelante Cristina. Contigo. Vale. Bueno, ahora me pide 150 gramos de manzana. Esto he querido, no he querido limpiarla porque me dice que la ponga descorazonada. Vale. He querido que veáis cómo voy a descorazonar. A ver si se ve bien. La manzana. Espera. Bueno, pues con este dispositivo que tenemos y que lo habremos visto seguramente en muchas tiendas, pues fijaros que práctico es a la hora de quitarle el corazón a la manzana. Sale entero. Y ahora, pues le vamos a poner 150 gramos de manzana. Eso lo vamos a sacar aquí. No recuerdo si me he dicho que lo saque o no. Sí. Vale, pues lo vamos a sacar. ¿Habéis visto? ¿Veis qué picadito ha quedado? Ahora os lo enseño mejor. Y fijaros qué mezcla de colores con el blanco y el naranja de la zanahor. Esta es una ensalada que puede ser multicolor. Ponemos la manzana. Colocamos de nuevo el panquete. Y otra vez, a la velocidad cuatro. Trozos un poquito más grandes. Vale. Vuelvo a otro lado. Tirar. Y lo voy a incorporar aquí. Y esta otra. Ahora, no sé si necesitas paso. Porque, bueno, me queda trocear. He terminado con los troceados. Y ahora lo que vamos a hacer es una salsa de acompañamiento. Vale. Entonces, antes de empezar la salsa. Ana, ¿necesitas paso o sigo yo? Hola. Vale. Empiezo. Voy a hacer el zumo de naranjas, lo que hemos hecho. Y ahora voy a hacer el postre de man. ¿Vale? Me voy a dar un momento rápido. Estaba así. Vale. Vamos a hacer un postre rápido de man. Entonces, quitamos nuestra tapadera. Por supuesto, lo único que le he hecho ha sido aclarar el vaso con agua. Cuando vayamos a cocinar, pensamos un poquito las elaboraciones que vamos a realizar para cuanto menos tengamos que perder el tiempo jugando. Entonces, primero el zumo, claro. Para después el postre, claro. Y después haremos una tercera elaboración que hay si tenemos que hacer. ¿Vale? Me dice que ponga un mango en trozos. Aproximadamente 200 gramos. Vamos a dar. A la espátula. Le voy a echar un poquito. Le voy a echar un poquito más ahí. ¿Por qué? Porque no lo voy a tirar. Entonces, como lo tengo aquí limpito, lo dejo de nuevo. Perfecto. Me dice que le añada 35 gramos de limón recién exprimido. Cogemos un poquito. Y podemos utilizar cualquier zumo de limones o ahí al apretar de manos. Un aporte de vitamina C. Ahora ya sabemos que tenemos que cuidarnos muchísimo. Tenéis que tomar mucha vitamina C. Lo vamos para el otoño. Que no es caso de tantas cosas que dicen en la tele que nos da un vino loco. Pero que sobre todo de frutas, frutas, vitamina C son imprescindibles para nuestro corazón, para nuestra piel, para nuestro arco digestivo. Así que vamos a cuidarnos. Le ponemos 35 gramos de zumo de limón. Viene a ser un vino, ¿vale? Le damos al siguiente. Y me dice que le ponga 185 gramos de leche con el salón. No pasa nada, eso es un día. Que no nos vamos a poner los 185, porque esto se divide en muchas porciones. Le ponemos los 185, no vale rebañar, no vale mucho pelear la cuchara. Y ya vamos a hacer un poquito de caloría. Luego ya sabéis, lo que os digo siempre, cuando terminemos de comer, nada de dormir así, está un paseito. Y así eliminamos todo aquello que hemos ingerido de más. Vale. Le damos al siguiente y me dice que le ponga dos yogures griegos. Sabía yo que la cuchara estaba. No tenía yogures pequeños aquí todo a lo grande. Como son 200 gramos, como demonios, voy a pesarlo 250. Tenemos en la receta unos puntitos aquí arriba que me dice que si quiero la báscula, le doy a la báscula y peso mis 250 gramos de yogur griego. No necesito otro peso, no necesito comprar los yogures pequeños, cuando en mi casa a lo mejor me viene mejor comprar este tamaño. Bueno, sí, además voy a hacer postre no para cuatro, sino para ocho, porque fijaos que pude bien, que ya lo tengo así, me tengo que andar comprando en un vaso más grande. Vale. Le doy a cerrar la báscula, le doy a siguiente, coloco la tapadera y el pulvete, le doy a la siguiente y va a estar un minuto cocinándose. A ver, que no veo. Bueno, eso se ha ido de la reunión, sí. Gracias. 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 Ana, te pido pasar un segundito. Bueno, quiero enseñaros cómo está la masa de la focaccia. Entonces, la vamos a poner en la bandeja del horno, voy a poner los tomatitos, voy a ponerle unos tomatitos cherry y la mezcla que había hecho, ¿vale? Y lo voy a meter al horno 15 minutitos, nada más. Solamente quería que vieseis cómo ha ido subiendo la masa y nada, ahora os la enseño si acaso antes de meterla en el horno y después, ¿vale? Ya está, le digo que sí, la sana. Vale, gracias. Pues nada, se ha triturado 30 segundos en velocidad 5 y entonces, lo único que tengo que hacer ya es pasarlo a mis recipientes, donde yo lo vaya a poner. Si lo vais a utilizar o ahora, a la hora de la comida, y lo habéis querido hacer en el momento, fenomenal. Lo podéis poner en los envases o en los boles que vosotras queráis. Yo soy marifrascos, y entonces utilizo frasquitos que me compro en las tiendas o que utilizo otro reciclado de mermelada, botes de empujillos y demás. Cojo mi tapadera, la pongo encima de mi frasquito, ¿vale? Cojo mi termomix y, por favor, de aquí para sacarlo del motor, de aquí para vaciarlo, porque si yo hago así, mirad el brazo, el cuello. Bueno, si yo hago aquí, mirad mi postulado. Hago fuerza con el antebrazo y no suelo. Lo cojo de aquí abajo, me ayudo con una espátula de silicona o lengua de gato. Si os apagáis con la del termomix, adelante. Yo sé que muchas de vosotras no, por eso lo hago así. Y vuelco en mis frasquitos mi postulado. Cambio. A ver. A ver. De esta manera, no mancho nada más que la boca del vaso. Ahí. Bueno, lo que se me ha caído al mantelito, no lo limpio, no os preocupéis. Así. ¿Vale? Yo tengo mis cuatro postres de mango. Aquí. Así. ¿Veis? Igual que hago hoy con el postre de mango, podéis hacer cuando molemos azúcar glas, café, chocolate, harinas. Cuando sacamos caldo, cuando sacamos cocido, cuando sacamos puré. Por favor, que lo que tenemos es que aprovechar. No hay que comprar más pachadas. Tenemos perfectamente todos los utensilios dentro del termomix. Vale. Lo retiro. Y mire. La receta me dice que le ponga a continuación unas fresas cortadas en láminas encima. Voy a limpiar. Limpio mi frasquito con un cachito de papel. ¿Vale? Que la presentación tiene que quedar bonita y limpia. No solamente que sea rico el postre. Tenemos que ser muy cuidadosos. Vale. Limpiamos bien nuestro frasquito. Eso. Retiro lo que me ha caído de la tapadera. Ya está. Aquí. A mi basura. Y como no tenemos fresas que no estén borradas, si no las tendríamos, las ponemos de hierro a las pitas. ¿Vale? Pues he cogido unas hambuesas. Si las ponemos de adorno y tenemos un postre maravilloso en un minuto. Yo, más rápido, más sano, más barato, no lo podéis hacer. Esos 185 gramos de leche condensada, si dividimos, estáis tomando, vamos. A ver, 180... Son 90, 45 gramos cada uno. Bueno. Pues con que quememos un poquito caminando una hora, lo tenemos resuelto. Mirad qué cosa más bonita, más apetecible y más rica. ¿Veis? Pues tendríamos así. Y yo ahora hago así. Y tengo el postre de mañana, domingo, preparado. ¿Alguien viene a comer? Telefasa a Cristina. Cristina, adelante. Vale. Bueno, pues nada. Voy a continuar por aquí. Ahora voy a continuar con la ensalada. Como habéis pillado, preparando los ingredientes. Y os voy a enseñar antes de nada la focaccia, porque la voy a meter en el horno. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, pues nada. Estaba el horno y ahora continúo con la salsa. ¿Vale? 20 minutitos. Con el horno a 220 grados. ¿Vale? ¿Vale? Vuelvo a mi receta. Y, vale, nos pide que pesemos en una jarrita 250 gramos de aceite de oliva. Pues aquí ya los tengo preparados. Continuamos. Que los dejemos aquí reservados. Le vamos a poner un huevo duro. Pues nada, ponemos el huevo. Continúo. Comenzamos el cuirete. Dos segunditos, que los miras cuatro. Sacamos el huevo. Aquí vamos a estar troceando y sacando ingredientes. Bueno, pues sacamos el huevo. Dos segundos. ¿Habéis visto cómo nos pica el huevo? Continuamos. Diez gramos de vinagre. Un poquito de vinagre. Diez gramos de azúcar. Una cucharadita de azúcar. Una cucharadita de mostaza de billón. De mostaza la que tengáis, ¿vale? Aunque no se esté pidiendo una mostaza de billón, pues la que tengáis. Veinticinco gramos de yogur griego. Un poquito de yogur. Veinticinco gramos de yogur griego. Colocamos otra vez en el cubilete. Voy a bajar un poquito todos estos ingredientes que han quedado aquí antes. Y así se va mezclando todo. Tres segundos. Me lo tiro a cinco. Vale, me dice que lo retire el vaso. Bueno, pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Una mezcla. Muy poquito de calidad, lo que ha salido. Y lo vamos a dejar aquí reservado. Y luego lo mezclaremos. Con la mayonesa que vamos a hacer ahora. Que es una especie de mayonesa higienizada. ¿En qué consiste en hacer una mayonesa higienizada? Pues en que le vamos a poner temperatura. Y al hacerlo con temperatura, pues evitamos que pueda tener salmonellosis. Vale, nos pide ahora un huevo. Una cucharadita de sal. Colocamos el cubilete. Durante un minutito a 70 grados, velocidad 4. ¿Quieres paso, Ana? Retiramos el baroma y siempre lo vamos a abrir, que el vapor vaya a la parte contraria de donde tenemos nuestra cara. Utilizamos la bandeja como fuente de apoyo, ¿vale? ¿Veis? Aquí. ¿Lo veis? Reciro mi tapadera. Y aquí tengo mi pisto. Y entonces, cojo la espátula y para no quemarme la pongo en la boca. De tal manera que no salpiga. Entonces voy a poner mi pisto. Qué pena, no podréis probarlo. Pero bueno, yo ya tengo la comida hecha. Cuando acabe con la clase, tengo que hacer una demostración a otra clienta. Y me dejo la comida hecha de mañana. Así que voy a tapar hecha. Pongo la tapadera para que no me moleste. Pongo el pescadito. Mirad los huevos. Ahora que los enfriaré, pues tiene que los peguen. Pero quiero que veáis cómo están las patatas. Mirad. Se deshacen. ¿Vale? Entonces voy a poner mis patatas a verlando mi fuente de pisto. ¿Me ves? ¿Te puedes responder un momentito? Sí, sí. Voy preparando yo la bandeja. Vale. Fenomenal. Bueno, pues es que hemos terminado por aquí el caramelo. Entonces quiero que veáis cómo queda. Cuando tenemos que levantar, ¿veis cómo estoy levantando? Tapa hacia arriba y sujetando un poquito para que no me venga el calor y evitar quemarme. ¿Vale? Que aquí ahora sí que se nota que desprende bastante calor. Bueno. A ver si veis cómo está el caramelo. No sé si se aprecian las burbujas que salen. Bueno. ¿Qué otras cosas podemos hacer con esta función? Pues unas palomitas de colores, por ejemplo. O una salsa de caramelo para unas tortitas con nata. Totalmente natural. Vale. Pues esto por aquí. Y ahora lo que voy a hacer es una limpieza de la máquina y para eso tenemos la función del pre-lavado. Esto nos dice que lo dejemos... Vamos a hacer unos 35 minutos y a los 35 minutos los cortaríamos en tiritas y haríamos los parámetros. Bueno, vamos a ponerle agua y un poquito de vinagre. Voy a ponerle un poquito más. Y un poquito de vinagre que ayude a... Vale, y empezamos con la función del pre-lavado. Bueno, voy a continuar... Esto ya... Bueno, me dejas continuar, ¿no, Ana? Que quiero dar el tiempo y voy a dominar la salsa que tenemos por aquí. Bueno. Bueno, continúo. Bueno, recordáis que hemos hecho una mayonesa higienizada, que hemos calentado el huevo a 70 grados durante 3 minutos. Bueno, ahora me dice que mantenga el cubilete y lo voy a poner durante un minuto a velocidad 5. Como hay veces que un minuto se queda un poquito corto, lo voy a subir a 2 minutitos, ¿vale? Y me voy a ir a la velocidad 5, sin quitar el cubilete. Y lo que voy a hacer es que le voy a ir remuniendo el aceite que habíamos reservado, que habíamos pesado. Y aquí se trata de ir despacito, muy despacito. Porque así va cayendo en higuito y eso hace que vaya emulsionando. Cuanto más cerrado esté el cubilete, más despacito cae el aceite y mejor emulsionar, ¿vale? Como es una velocidad alta y no sé si me estáis oyendo bien, Ana, te doy paso para que puedas terminar de enseñarles cómo está quedando tu plato. Vale, estoy preparando mi pedazo de fuente de pescadito. He puesto un pisto debajo, ahora he puesto las patatas porfiritas al vapor para que no pierdan ninguna de sus vitaminas ni sus propiedades. Recordad que yo no he puesto lubina, que he puesto unos glumos de merluza, están ahí santimentados, hechos al vapor. Y estoy preparando los huevos. Me estoy cachicharrando los dedos, pero bueno, quería que vierais cómo se quedan los huevos porfíos en el termón. Os he dicho antes que podemos cocer los huevos, tanto dentro del cestillo como en el baroma, aprovechando el espacio, teniéndolo cubierto con fil transparente para evitar el contagio de bacterias a otros alimentos o en plan huevo coche. Cuando cocéis por primera vez los huevos, tenéis función de cocer huevos, cocción de huevos, lo tenéis en todas las máquinas. Pensad que todas las recetas que hacemos las podéis hacer en el TM31, en el TM5 y en el TM6. ¿De acuerdo? Que no buscamos nunca, hombre, a lo mejor hacemos algo diferente como ser los caramelos de toce, porque las clientas del TM6 tienen que aprender. Y las del TM5, las del TM31, tenéis que ver que no toda la vida vamos a ir 600, que ya hay que ir cambiando y ver un BMW de vez en cuando, que es lo que hace falta. Entonces, los huevos, cuando vosotros los echáis en un cazo, lo que hace la cáscara con la alta temperatura, es una cáscara muy porosa, se queda como blandita, si aguantase la temperatura en la mano, podríamos meterla dentro y veríamos que atravesamos el huevo y la cáscara está blandita. ¿Cómo no podemos hacerlo? Lógicamente, pues lo que hacemos es dejarnos ahí sumergidos, se están cociendo, y cuando están cociendo siempre decimos huele fatal a los huevos cocidos y cuando los abrimos nuestras yemas están como color verdosas. Vale, pues la diferencia, aunque se vaya a estropear, quiero que lo veáis, es que la yema del huevo cocido en el Thermomix es totalmente amarilla por todos los lados y totalmente esponjosa, mirad, y está caliente, mirad cómo se quedaría la yema del huevo, ¿vale? Así que, buena gana de perder el tiempo poniendo un cazo y encima tomando los huevos, que huelen y que se quedan feos, de esta manera se queda jugoso, se queda súper rico. Vale, ahora terminaré de colocar huevitos aquí para que lo veáis. Yo ya tengo mi plato que ocupar, pistos con patata, pescado y huevo cocido. Si no lo quiero comer, lo ceno, que no pasa absolutamente nada, lo tengo resuelto en mi Thermomix. Entonces, este vago ya se me ha acabado, así que lo voy a encender. ¿Y qué voy a hacer ahora? Os recuerdo que os he hecho una trituración con el zumo de naranja. Os he cocinado un postre con una emulsión de la trituración del baratí del mango con yogures y hemos hecho un aprovechamiento de otra fruta que nos da la fresa para que le podamos dar distintas opciones. Entonces, hemos hecho el menú completo, ya tengo la bebida, el postre y el plato completo. Y voy a hacer una lactonesa. La lactonesa es una mayonesa de leche para poder llevar al campo, para poder utilizar en el horno, porque es una mayonesa que no llora. Es una mayonesa que, si nosotros la gratinamos, se queda como si fuera costra. Podéis hacer una merruza con mayoneses al horno, podéis hacer una colección con mayoneses al horno, que se quede gratinada como si fuera una vez conmigo. La lactonesa se hace con leche, como bien os he dicho. Y yo, en esta casa, se toma la leche sin lactoso. Así que, tranquilidad a todos, porque aunque os ponga leche entera, podéis utilizar la leche sin lactoso. E incluso, la leche de soja. Mi querida Marisa, siempre le digo que Marisa es Marisa Sajonesa, porque ella no podía tomar ningún tipo de leche en la máscara de soja, y descubrió lo rica que estaban sus patatas con su sojonesa, hecha ahora igual que la lactonesa. ¿Qué necesitamos? Os pide aceite de oliva o de girasol. Yo siempre la hago con aceite de girasol, porque es mucho más suave. Es una mayonesa que sale líquida, pero se va quedando densa. Es una mayonesa de larga durabilidad, porque al no llevar huevo, no genera bacteria. La podéis tener en la nevera y la podéis llevar de excursión. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo los ingredientes preparados, y tengo mi lista de las recetas realizadas, me voy, como ya sabéis, a las rayitas, me voy a mi semana, y en mi semana, aparte de todo lo que hemos hecho, ahora me buscará, me saldrá la lactonesa. No sé si Cristina necesita, si necesita, ¿me paro? Sí, vale, pues empieza y ahora te aviso. Vale, bueno, pues nada, por aquí ya hemos terminado nuestra mayonesa higienizada. Ahí, he dejado la espátula aquí. Vale, voy a trabajar todos los restos que quedan en la tapa. Y ahora voy a, me dice que añada la mezcla que habíamos hecho con el, con la mostaza, el yogur, el vinagre, lo añadimos. Colocamos de nuevo el juguete. Y ahora cinco segundos, en velocidad cuatro, para mezclarlo bien. Vale, y ahora mezclaríamos, fijaros, he puesto aquí la ensalada, entonces tenemos la cama de lechuga que habíamos puesto, después el repollo con la zanahoria y la manzana. Y ahora, pues le vamos a poner nuestra salsita, sin riesgos de que... No le voy a poner todavía, le voy a poner así poquito. Al ser higienizada, ya os digo que por lo menos tenemos la seguridad de que si tuviese salmonellosis, la habríamos matado, ¿vale? Bueno, le pongo un poquito y le vamos a decorar un poquito también con el huevo picado que habíamos picado previamente. Y así tendríamos nuestra ensalada con el eslau. La podemos hacer con otro tipo de ingredientes, y darle incluso más colorido. ¿Qué no os gusta el repollo? Pues a lo mejor la lombarda también queda bien, y le estamos añadiendo un color fuerte, y mezclándolo con otros, con el naranja, con de la zanahoria, con el verde de la lechuga, y hacemos una mezcla mucho más explosiva de colores. Así que aquí, la imaginación, el poder. Lo que quiero que veáis es que es súper rápida esta ensalada, que solo es trocear e ir añadiendo, incorporando, y que si tuviésemos que hacer la mano, tardaríamos un montón. Bueno, pues tendríamos por aquí nuestra ensalada. Quiero enseñaros también los caramelos, que, bueno, estos están hechos previamente. El tamaño que los hemos troceado son un poquito grandes, porque pedí colaboración, y claro, los caramelos los quieren grandes. Pero los podemos cortar al tamaño que queramos. Son espectaculares, están buenísimos, y es una pena que no podemos dar a probar en este momento, porque de verdad que están muy ricos estos caramelos. Son muy similares a los caramelos de... Bueno, los caramelos de Toffee de la marca esta, que es una conocida... Bueno, me parece que es la Sonana. Y además tiene como la textura parecida a la del Subus. Así que, de verdad, os invito a que los hagáis, los que tengáis este modelo, para que le podáis sacar también provecho a esa función del punto de azúcar. Y me quedaría la focaccia, que le queda un poquito, y ahora os la enseño. Si me permite, Ana, ¿puedo seguir hablando? Ana, ¿no te importa? Tengo que hacer la lactonesa, cuando tú me digas. ¿Que tienes que hacer la lactonesa? Claro. Vale, pues venga, empieza con la lactonesa, y mientras se hace, me dejas paso atrás, que quiero contar cosas, ¿vale? Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Ya vais viendo que voy poniendo el mostrador, de lo que hemos elaborado, para que lo tengáis bien visualizado. ¿Vale? Voy a empezar. Nos pide los ingredientes, y nos dice que coloquemos una jarra, lo habéis estado viendo, con Cristina. Ponemos una jarra. La función de la jarra es que pesemos nuestro aceite, y la reservemos. ¿Ves? Me dice 300 gramos de aceite de girasol, o de oliva, o si lo queréis mezclar. Yo os digo que yo siempre lo hago con aceite de girasol, porque es más suave, me gusta más para las ensaladillas, pero eso me gusta de cada uno. ¿De acuerdo? Ponemos los 300 gramos, y una vez que lo tengamos, esto se llama ejercicio de brazo, no es otra cosa. Venga. Ya se ha sacado un poco fuera. Venga. Y reservo, cumplo órdenes. Y con la tapadera. Y le damos al siguiente. Reservo. Perfecto. Venga, le damos 150 gramos de leche. Os lo he dicho, leche sin lactosa. Ponemos 150 gramos de leche. Las mayonesas sabéis que se cortan, ¿verdad? Os voy a enseñar un truco muy sencillo. Si se me corta una mayonesa, como esta, que se hace con calor, la resolveré con un poquito de leche fría. Un ajo. Ojo. ¿Vale? Media cucharadita de sal al gusto. Poquita. Que no hace falta tanta sal. Vale. Le damos, colocamos la tapadera, colocamos el cubilete, y le damos al siguiente. Y entonces, va a estar durante un minuto, a 37 grados. No veo si es ahí. ¿Lo veis ahí? Vale. Un minuto, durante 37 grados, voy a tirar la tinta. Lo que está haciendo es crocearme el ajito, echarle la mitad, y acentrarme la leche. No lleva huevo, necesita aire caliente. Una ilusión de una mezcla, de un hueco frío con un hueco caliente. Cuando nosotros echamos el huevo, en un tomo quince, o en un crío, cuando lo hacéis, el huevo está frío de la nevera, y el aceite está acentrativando. Al empezar a echarlo, cuando chota, el huevo no está frío, pero el huevo está caliente, genera una fricción, una emisión, y hace que se vea la semilla, y la semilla mezcla. En el termomiso tenemos lo mismo. Estamos acentrando el huevo de leche, y jugando el arco, y mezclándolo con el sal, para que ahora, cuando empieza a caer, con el aceite que tenemos reservado, pues vaya, que no se muestra, esa leche calentita, con mi aceite que tengo frío. Una vez, que me dice, que tarda ocho segundos en emplear, me va a decir, que es siguiente, y automáticamente, en ese siguiente, pues me dice, que esté durante tres minutos, a treinta y siete grados, en velocidad cinco, haciendo brazo, a hilo, muy despacito, y mientras que voy a emulsionar, yo la lactonesa, vais a ver a Cristina, todavía no doy paso, para que lo veáis, ¿vale? Le doy a velocidad cinco, cojo mi palma, y aquí, hace, tengo tres minutos, así que mirad si tiene que ir de estancia, adelante Cristina. A ver, continuamos por aquí, bueno, yo ya tengo aquí, presentados, los tres platos, que hemos elaborado, la focaccia, que no sé si se aprecia bien, súper facilita de hacer, ya sabéis que podemos echarle, otros tipos de ingredientes, si no nos gustan los tomatitos, y podemos poner otras cosas, en nuestra ensalada coleslao, y los caramelos Toffee. Y bueno, quiero aprovechar para, para aquellas personas, que conocéis dentro de vuestro entorno, otras personas, que podrían estar interesados, en ver Thermomix, pues quiero que sepáis, que ahora, por darnos, dejarnos presentar, hacer una demostración virtual, que se hace media hora, a otra persona, y por dejarnos ese contacto, os lleváis tres meses, de suscripción a Kukidu gratuitos, entonces aprovecharlo, que no perdáis nada, simplemente es decirnos, mira que tengo un vecino, o tengo un amigo, un primo, que quiere ver una demostración, esa persona ve, la demostración durante media hora, y vosotros os aprovecháis, de tres meses más, de suscripción a Kukidu, y no tiene necesidad, de que sea una compra, simplemente porque nosotros, podamos enseñarla. Además ahora tenemos, una promoción, que es muy buena, en la que incorpora, cuatro fuentes de grés, entonces yo solamente tengo una, y, y quiero enseñarla, bueno, esta forrada, es de grés, y es un material, que, es totalmente poroso, eso hace que la cocina, no se mezclen sabores, entonces tiene unas propiedades, mucho mejores, fijaros, esta es una de las fuentes, que incorpora, esta fuente, le han puesto un nombre, a cada una de las fuentes, esta se llama Betty, y es bastante grande, entonces pesa, pesa bastante, o sea, se ve muy resistente, y para hacer, pues panes, de los que van cubiertos, o para hacer, un guiso, un pollo asado, etcétera, porque tiene capacidad, pues viene con una fuente, como esta, una fuente en redondo, y otra rectangular, y además, una, una piedra, una piedra, como los hornos de piedra, que se ajusta, a la bandeja del horno, y estoy segura, que si yo hubiese tenido, esa piedra, esta focaccia, habría quedado, pues muchísimo, más crujiente, porque queda crujiente, por fuera, y por dentro, mucho más blandita, y además mantiene el color, la verdad es que la, la piedra, la base de la piedra, es espectacular, y yo la quiero, entonces, solamente por 50 euros más, sobre el precio de Thermomix, pues tendréis, estas, cuatro fuentes, de las que os estoy hablando, ¿vale? Entonces, por si conocéis a alguien, que pueda estar interesado, pues que no deje de aprovecharlo, o de verlo, ¿vale? Y, y bueno, luego, quiero contaros otra cosa, para esas personas, que bueno, pues que dicen, es que ahora estoy en un mal momento, por la situación, no estoy seguro de mi trabajo, etcétera, bueno, pues tenemos una opción, para tener un Thermomix, sin pagar nada por él, ahora solamente se trataría de hacer una colaboración, y tenemos, está en promoción, porque, con cuatro ventas que podemos conseguir de aquí a finales de noviembre, a través vuestro, pues vuestro Thermomix sería sin coste, daros cuenta que cuando queremos comprar una lavadora, o una nevera, algo, siempre, o sea, es que no tenemos esa opción de poder llevárnoslo a casa sin coste, pues aquí, pues aquí sí, Thermomix, totalmente, no voy a decir gratuito, porque no es que sea gratuito, hay que ayudar un poquito, hay que colaborar, pero es una colaboración, presentando a gente de vuestro entorno, y haciendo demostraciones, que las demostraciones las haríamos nosotras, ¿vale? Entonces, pues, pues nada, animaros, y, y si no, pues lo podéis probar, esas personas que tienen un TM5, que ya han hecho una inversión, pues es una forma de tener el último modelo, o tener dos máquinas, como tengo yo, que veis lo, lo bien que puede venir en momentos puntuales, pues, pues es muy facilito, así que si queréis informaros, por favor, no dejéis de, de decirnos, ¿vale? Bueno, pues, en, después de esta base de publicidad que tenía que meter, eh, no sé si Ana ha terminado ya con su, la actonesa, y así ya puede hacer también su presentación de los platos, hola, yo estoy aquí, lo mejor de esto, es lo bien que me lo paso, no sé si vosotros sois conscientes de lo que me gusta a mí, y lo bien que me lo paso, ayudando sobre todo, me encanta cocinar, y me encanta poder ayudaros, ya está hecha mi mañonesa, os he dicho que se queda densa, mirad, ¿vale? Es una mayonesa, muy densita, blanca, muy blanquita, y ahí la tengo preparada ya, ¿para qué? Pues para ese pescadito, o para unos huevos, para si mañana queremos cocer unas patatas, en un momento dado, pues la tengo ya hecha, para la comida del lunes, aquí solo hay que aprovechar el tiempo, ¿vale? Todo lo que os hemos ido dando son cosas básicas, informaciones necesarias, os lo decimos siempre, aquí estamos, aquí estamos para ayudaros todo lo que necesitéis, a vosotros, y a los vuestros. que quiero enseñaros, así, así, ya está, a ver, hay que pina, así, bueno, miren, la lactonesa, el pescado, el postre, y el zumo de naranja, fácil, rápido, económico, cómodo, divertido, y por supuesto, lo que vais a hacer es conversar, así que, nada más, cualquier duda que tengáis, llamadnos, preguntadnos por WhatsApp, estamos preparando la siguiente clase, para la siguiente semana, os he lanzado algo al principio, volver, hay que empezar, a cuidarse, a volver a trabajar, a reticlarnos mentalmente, y tenemos que sanear. Entonces, vamos a preparar algo importante, para la semana que viene, no dejéis de estar ahí, tendientes, de seguirnos, y apoyarnos, un millón de gracias, por estar, y me siento muy grande, a todos vosotras, y a todos vosotros. Bueno, pues nada, yo también ya me despido, de verdad que muchísimas gracias, siento el retraso que hemos seguido, que ahora nos hace terminar un poquito, espero que le saquéis provecho, a todas las recetas, que hemos elaborado hoy, que vosotros os animéis a hacerlas, si no, esta es algo muy parecido, y nada, lo mismo que os dice Ana, aquí estamos, para atenderos, y lo que necesitéis, así que bueno, nada, que disfrutéis del sábado, y nada, nos vemos en otra ocasión, besito a todos. Adiós. 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 Adiós.